Antes de empezar, quiero decir que esta lista ha sido la más compleja por la enorme cantidad de juegos RPG que hubo este año, pero lo logramos. Y ahora sí, comencemos con nuestra lista de los mejores juegos RPG de 2017. En el número 10, Mario y Luigi Superstar Saga más Bowser's Minions. Un título un poco largo. Este juego es un remake del juego original del Game Boy Advance en 2003, ahora para el Nintendo 3DS, aunque no incorpora nada en 3D. El remake mantiene todo lo que hizo grande el original y refina todo lo que necesitaba mejoras, como la incorporación de la pantalla touch para manejar ítems y el mapa, y la opción para guardar la partida. Y menciona la parte de Bowser's Minions que te ponen los zapatos del Capitán Goomba en su intento por rescatar a Bowser. En el número 9 tenemos a Destiny 2. Y tal vez muchos de ustedes estén confundidos porque este es un first person shooter, pero no todos los RPGs tienen que estar basados en turnos, y un ejemplo perfecto de esto es Deus Ex Mankind Divided. Pero regresando a Destiny 2, como ya dijimos en nuestro video de los mejores first person shooters de 2017, es el juego que nos prometieron cuando anunciaron el Destiny original. Mejoraron los aspectos que se quedaron cortos en Destiny 1 cuando se lanzó, y ahora tiene un enfoque más centrado en la historia. Y de nuevo me sigo quejando porque no podemos transferir nuestro save. No tiene mucho sentido ya que Destiny 2 no es tan diferente al 1 que digamos. Para el número 8 regresemos con Nintendo para hablar de Mario más Rabbids Kingdom Battle. Para ser sincero, cuando salieron los primeros rumores sobre este juego que combinaba Mario con Rabbids, me pareció una idea algo estúpida y sin sentido de algún troll en internet. Pero cuando vi la presentación en la conferencia de Ubisoft en el E3 me quedé sorprendido con la idea. Es un juego táctico con base en turnos muy parecido a Dota, pero con el encanto de Mario y la locura de los Rabbids, combinados con un sistema de combate bastante amigable para nuevos jugadores del género. Por ejemplo, yo no soy muy dado a jugar estos juegos, pero la esencia pick and play de Mario plus Rabbids Kingdom Battle combinado con la naturaleza móvil del Switch lo hicieron perfecto para sesiones cortas de juego. Solamente ten cuidado porque los picos en dificultad son bastante extremos. Número 7 Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna O Ultra Sun y Ultra Moon, como prefieras llamarle. Esta es la primera vez que Game Freak lanza una versión extendida de un juego de Pokémon en 8 años, y es bastante buena. Ultra Sol y Ultra Luna introducen nuevas evoluciones, nuevas pruebas y las diferentes dimensiones a través de los ultra agujeros de gusano. A menos de que hayas completado la versión original al 100%, creo que esta es una excelente opción para los fans de Pokémon. En el número 6 está Nioh. Nioh es más que un simple reskin de Dark Souls con Ninja Gaiden. Esta aventura de acción y fantasía construye sobre lo que ya conocemos sobre el género y lo expande con un sistema de pelea súper refinado. Y como es costumbre en estos juegos, prepárate para morir muchas, muchas veces. Puede tomarte más de 80 o 90 horas para completar cada uno de los extras como las numerosas misiones secundarias. Todo se combina con un arte oriental precioso que le da una ambientación muy original. Para el número 5 tenemos uno de los juegos más extraños del año, Nier Automata. La secuela espiritual de Nier, que así mismo es la secuela espiritual de Darkengard, y se sitúa en un futuro distópico donde los humanos huyeron a la luna y mandan a los androides a la tierra para continuar la guerra para recuperarla. El juego es difícil de describir porque es una combinación extraña de muchos estilos. Principalmente el juego es un RPG de acción, pero luego te sorprende con secciones Shooter Beat'em Up o secciones de plataforma en 2D. La música es sencillamente fenomenal y tiene como 26 finales distintos, así que tienes mucho valor de rejugabilidad. Nier Automata es un juego muy extraño, pero en el buen sentido. Es fácilmente uno de los mejores juegos del año. Incluso es posible que consideres que debería ir un poco más alto en esta lista, y para eso está la sección de comentarios. Número 4 y el juego más reciente de esta lista, Xenoblade Chronicles 2. Hace poco hablábamos a fondo del juego en nuestro video de lo que tienes que saber antes de jugarlo, y como dijimos entonces, es un juego que vale la pena comprar aunque no seas fan de los JRPG. Aunque si te aconsejamos estar consciente de que este es un juego de nicho enfocado en el desarrollo de la historia, y con un sistema de combate que parece una combinación entre acción y ataques por menús. Es un juego al que puedes sacarle fácilmente más de 100 horas de juego y seguir descubriendo y desbloqueando contenido. Número 3 Horizon Zero Dawn El llamado Breath of the Wild del PS4, pero créanme que este no es el caso. La gente empezó a hacer esta comparación porque se lanzaron casi al mismo tiempo, pero este juego tiene su propia identidad. El juego se situó en un futuro post apocalíptico, cuyos paisajes lo hacen uno de los juegos visualmente más impresionantes del PS4, sobre todo en el PS4 Pro. Aquí los elementos principales son la historia y el combate, o por lo menos contra los robots dinosaurios que encuentras en el masivo mundo abierto, porque el combate cuerpo a cuerpo o en ambientes cerrados es algo débil. En el número 2 tenemos otro JRPG y probablemente el mejor JRPG del año, Persona 5. El juego es extraño. Durante la noche entras a los sueños de las personas perturbadas y de mal corazón en el mundo de las sombras para rescatarlos y juntar a sus Pokémon, perdón, perdón, a sus personas, que son una representación de su psique. Y durante el día eres un joven estudiante normal que tiene que seguir con su vida administrando tus tiempos para conseguir habilidades y aumentar tu nivel. El combate aquí está más basado en menús por turnos y se combina perfecto con un estilo artístico que lo hace parecer una serie de anime interactiva. Y que el número 5 no te asuste, esta es una historia independiente a las personas anteriores. Y por último, en el número 1, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y creo que lo que diga del juego está de más. Las inmensas y hermosas planicies de Hyrule, el excelente estilo gráfico y la libertad de hacer prácticamente lo que sea. Por ejemplo, si dices ¿qué pasa si hago esto? Por lo general va a funcionar. Desde volar en carritos, patinar con tu escudo o regresar de los proyectiles a tus enemigos. The Legend of Zelda Breath of the Wild es un enorme mundo de posibilidades donde puedes perderte por semanas, días o hasta meses reinventando las convenciones de Zelda. Me sentí como cuando jugué a Green of Time por primera vez en la Nintendo 64. Sin olvidar la nostalgia con las pequeñas referencias a juegos pasados aquí y allá. Y también recuerden que recibió aclamación prácticamente universal por críticos y fans. Breath of the Wild es una experiencia que todo gamer debe experimentar. Y aquí termina nuestra lista con los mejores RPG del año. Fue una lista algo complicada de hacer por los excelentes lanzamientos del año. Y es casi seguro que tengas una opinión diferente. Así que adelante, usa la sección de comentarios para dejarnos tu lista o decirnos si nos faltó algún juego. Y continuemos la discusión. Recuerda que si te gustó el video nos lo puedes hacer saber con un pulgar arriba y compartiendo. Esto nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si eres nuevo por aquí, suscribirte al canal es una excelente idea, porque subimos contenido como este continuamente y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre, yo soy JB y pueden seguirme en Twitter como arroba jlrockgamer para comentarios, quejas o simplemente empezar una conversación. Muchas gracias por ver el video y por el apoyo al canal. Nos vemos a la próxima aquí mismo en Gameranx.